La conocí en la escuela La en mi niñez era mi profesora de inglés Siempre que me tomaba la lección Para ella era muy bien Yo tenía 12 años, no sentí amor La profe me besaba en el salón Los niños comentaban en baja voz Así es el amor Al terminar la clase Salía conmigo Un día frente del parque Así me dijo Mi alumno si supieras que solo en ti Están las esperanzas de mi vivir Te enseñaría a querer No importa tu edad Quiéreme sí Música Pasaron varios días no soporte Y de la profesora me enamoré Le entregué mi pequeño corazón Y esta canción Laray, 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 lar ¡Suscríbete al canal!